Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! El 15 de julio de 1976 en Chauchilla, California, tres hombres armados secuestraron a 26 niños que viajaban en un autobús escolar y a su conductor. Los secuestradores los sepultaron vivos bajo tierra dentro del remolque de un camión y después se dispusieron a exigir el rescate. Al día siguiente todo el país estaba pendiente de la desaparición de aquellos niños y del conductor del autobús. Más de 40 años después este crimen sigue atormentando a las víctimas del mayor secuestro en grupo de la historia de Estados Unidos. En la pequeña ciudad de Chauchilla, California, la época estival suele ser muy dura en cuanto a temperaturas se refiere. Y para hacer el calor más llevadero a los pequeños, la escuela de verano de Deireland ofrecía todo tipo de actividades y juegos que entretenían a los niños. El 15 de julio de 1976, un soleado día californiano, era el penúltimo de la escuela de verano para los niños del colegio Deireland. Al acabar la jornada, 26 niños de entre 5 y 14 años de edad se subieron al autobús de Edward Ray, de 55 años, para regresar a sus casas. El viaje de regreso comenzó normal, hasta que Ray llegó a la avenida 21, donde una camioneta parada bloqueaba el camino rural. En un primer momento, Ed creyó que la camioneta estaba averiada y decidió detener el autobús para ver si necesitaban algo de ayuda. Pero no era así. Bajo la calurosa tarde californiana, un hombre se acercó corriendo portando varias armas y una media de nylon en la cabeza. El conductor, temiendo por la vida de los 26 niños que tenía a su cargo, abrió la puerta al hombre antes de que comenzara a disparar. El extraño, nada más subir al autobús, ordenó a Ray que se levantara y fuera hasta la parte trasera. Algunos de los pequeños pensaron que aquello era una broma y se reían de la situación, mientras que otros empezaron a asustarse. Antes de que pudieran comprender qué estaba pasando realmente, dos hombres enmascarados se subieron al autobús. Uno de ellos se sentó en el asiento del conductor y comenzó a conducir por la avenida 21, mientras que otro vigilaba de frente a los niños. El tercero se bajó y condujo la camioneta blanca con la que habían obstaculizado el camino. Tras unos minutos en carretera, detuvieron el autobús en una zona desértica. A punta de pistola se les ordenó bajar del autobús y repartirse entre la camioneta blanca y otra más que había allí. Las ventanas traseras de los vehículos estaban cubiertas, por lo que estaban completamente oscuras en su interior. No entraba nada de luz. Las puertas traseras estaban cerradas con llave. Cuando Ed se subió a una de las camionetas, intentó retener cualquier detalle de aquellos hombres, de los vehículos y de la ubicación. Al percibir que se ponían de nuevo en marcha, no tuvo ninguna duda de que se encontraban ante un secuestro. Apiñados en las camionetas, sin luz y prácticamente sin aire, tanto Ed como los niños terminaron perdiendo totalmente la nación del tiempo. Incluso algunos pequeños se durmieron durante el trayecto. Pese a ello, la gran mayoría de ellos cree que pasaron algo más de 10 horas viajando. Más tarde se pudo saber que en realidad, las dos camionetas salieron de Chauchila y después de dar diferentes rodeos, condujeron finalmente hasta Livermore, una ciudad a más de 100 kilómetros al noreste. Cuando llegaron al destino, los niños estaban hambrientos y algunos de ellos se habían hecho las necesidades encima durante el largo viaje. Para colmo, nadie sabía qué podía esperarles ahora. Al salir de los vehículos, lo único que pudieron ver es que se encontraban en un solitario descampado. Se les ordenó que cada uno dijera cómo se llamaba, se quitara el calzado y bajara por una escalera que sobresalía del suelo, la cual parecía conducir a un recinto cerrado. Mientras tanto, los padres de los niños desaparecidos, al ver que sus hijos no llegaban a casa, comenzaron a llamar a la escuela. En un principio se creyó que posiblemente el autobús se hubiera averiado por el camino, así que funcionarios condujeron siguiendo la ruta de Ed. Pero para su extrañeza, el autobús no estaba estacionado en el Accent ni tampoco lo habían llevado a reparar algún taller mecánico. Aunque no encontraron ninguna pista que les dijera qué podía haber ocurrido, en las primeras investigaciones las autoridades comprobaron que Ed había conducido sin ningún problema hasta la avenida 21. Allí el autobús parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Varios aviones sobrevolaron la zona en busca de alguna pista, mientras que cientos de padres peinaban toda el área a pie. Y por fin dieron con el autobús a unos kilómetros al oeste de la ciudad, en una rama poco profunda del río Chauchila. Estaba escondido cubierto de bambú y matorrales. Sin embargo, para horror de los padres, el autobús estaba completamente vacío y no había señales ni de Ed Rey ni de los niños. El FBI llegó esa misma noche al lugar. El suceso era cuanto menos extraño. Un autobús vacío, huellas de neumáticos que se alejaban de la zona, pero nada más que pudiera indicarles, ni siquiera signos de violencia, dónde podían estar las 27 personas que habían desaparecido. Y para entorpecer más las labores de búsquedas, estalló una tormenta que borró casi por completo cualquier posible evidencia. A primeras horas del 16 de julio, la noticia aparecía ya como titular en las portadas de la mayoría de periódicos y televisiones. Mientras tanto, no lejos de allí, el conductor del autobús y los niños comenzaban a tener problemas para respirar. Pese a que no sabían dónde estaban cautivos, era evidente que el espacio era muy pequeño, por lo que la sensación claustrofóbica de asfixia era inevitable. Ellos no podían saberlo, pero habían sido sepultados en el interior del remolque de un camión que a su vez había sido enterrado a varios metros de profundidad. Habían accedido a su interior a través de una abertura en una esquina del techo que se hondía y estaba cubierta por una malla de alambre. Dentro del habitáculo había unos pocos colchones y somieres repartidos sin ningún criterio y una pequeña cantidad almacenada de comida y agua. Unos agujeros en el suelo debían actuar como rudimentarios sinodoros. Algunas de las chicas mayores trataban de calmar y cuidar a los más pequeños, incluso les animaban a cantar para que se olvidaran un poco del miedo que sentían, pero la mayoría de los niños no dejaban de llorar asustados. Cuando ya habían pasado doce horas y sin saber qué iba a ocurrir con ellos, Ed Rey y algunos de los chicos comenzaron a idear la manera de escapar de aquel encierro. Decidieron amontonar los colchones uno encima del otro hasta que, trepando por ellos, pudieron alcanzar el lugar en el techo por donde habían entrado. Pese a que la tapa de metal era pesada y parecía que iban a ser incapaces de moverla, descubrieron que sí podían hacerlo encajando una viga de madera en un pequeño espacio donde la tapa alcanzaba por completo el techo. Finalmente movieron la tapa lo suficiente para que Ed pudiera alcanzar y bajar las dos enormes baterías industriales que la obstruían y entre unos y otros quitaron el resto de los escombros que bloqueaban el acceso. Quedó despejada una abertura suficientemente grande como para que uno de los niños más pequeños pasara por allí. Sin saber qué o a quién podía encontrarse allá arriba, el niño subió. Por suerte no había nadie, por lo que con su ayuda desde allí consiguieron agrandar la abertura. Poco a poco y en silencio, Ed hizo que los niños fueran ascendiendo de uno en uno asegurándose de que todos subieran y bajaran del remolque enterrado. Finalmente lo hizo él mismo. Después de 16 horas pasadas bajo tierra, los 26 niños y Ed comenzaron a caminar tan rápido como podían hacerlo sus cuerpos agotados hacia una luz que veían a lo lejos. Sin ello saberlo, los habían escondido en una cantera de piedra en Livermore, propiedad de un hombre llamado Fred Watts. Fueron dos de los trabajadores de la cantera que no se habían percatado de que había 27 personas enterradas gritando a poca distancia de dónde estaban y que habían trabajado allí durante todo el día, quienes fueron los primeros en ver al desaliñado grupo venir lentamente hacia ellos. De esa manera acababa por fin el secuestro en grupo más grande de la historia de Estados Unidos. Los servicios de emergencia se hicieron cargo inmediatamente de atender a los rehenes, mientras el FBI trataba de dar lo más rápido posible con los criminales. Ed y los niños les dijeron todo lo que sabían o vieron durante el secuestro. Pero el nombre del dueño de la cantera resultó ser clave. Se supo que el hijo de este, llamado igual que su padre, Fred Watts, había ideado el plan junto a los hermanos Richard y James Honfeld. Los tres jóvenes de edades entre los 20 y los 30 años vivían con sus padres en lujosas casas, aparentemente sin problemas económicos. James Honfeld declararía más tarde que a pesar de provenir de familias ricas, tanto él como Watts estaban seriamente endeudados. Según sus palabras, necesitaban múltiples víctimas para obtener varios millones y eligieron niños porque por los niños el Estado estaría más que dispuesto a pagar un rescate por ellos y que además los niños, al no defenderse y ser más vulnerables, resultaba mucho más fácil secuestrarnos. Después de haber encerrado a sus rehenes, los tres jóvenes se fueron a dormir en algún momento el viernes 16 y se despertaron tarde esa noche. Al poner las noticias de televisión, se enteraron de que las víctimas se habían liberado y estaban a salvo, por lo que decidieron darse a la fuga. Pero 14 días después del secuestro, los tres fugitivos fueron detenidos. El trío al completo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pena que se cambió en 1981 a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Richard Sonfeld fue liberado en 2012 y James, su hermano, fue puesto en libertad condicional el 7 de agosto de 2015. A Frederick Watts se le negó la libertad condicional por enésima vez en octubre de 2019. Su próxima audiencia de libertad condicional está fijada para 2024. A lo largo de los años, las razones dadas para las negaciones han incluido su continua minimización de su delito, así como las infracciones disciplinarias por posesión de pornografía de contrabando y teléfonos móviles. En 2016, una demanda de compensación laboral presentada contra Watts también reveló que había estado administrando varios negocios, incluida una mina de oro y un concesionario de automóviles, estando en prisión y sin notificar a las autoridades penitenciarias. Frederick, que es heredero de dos familias ricas de California, los Newhall y los Watts, se ha casado tres veces estando en tres rejas y ha comprado hasta una mansión a unos 30 minutos de la prisión. Ed Ray recibió una condecoración de la Asociación de Empleados Escolares de California por su excelente servicio comunitario. Antes de fallecer en 2012, muchos de los escolares a los que ayudó a salvar lo visitaron para agradecerle lo que hizo por ellos. Cada 26 de febrero en Chauchila se celebra el Día de Edward Ray. En cuanto a los niños, muchos de ellos han sufrido ataques de pánico, pesadillas relacionadas con secuestros y muerte y diversos cambios de personalidad. Varios admitieron haber perdido el control ante situaciones aparentemente normales como un golpe en la puerta de la entrada de sus casas, huyendo a esconderse en cualquier lugar que les hiciera sentir a salvo. Muchos de esos niños, hoy adultos, sufren de claustrofobia y admiten que el secuestro ha llegado a afectar incluso a sus propios hijos. En 2016, los 25 niños sobrevivientes secuestrados ganaron la demanda que habían interpuesto contra sus secuestradores. El dinero que recibieron se pagó del fondo fiduciario que Frederick Watts había heredado de sus padres, aunque uno de los sobrevivientes declaró que cada uno había recibido lo suficiente para pagar una terapia seria, pero no lo suficiente para una casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Posiblemente sin la ayuda de Ed, el conductor de autobús, el fin de aquellos 26 niños hubiera sido totalmente distinto, hubiera sido otro. Pese a que los tres secuestradores dijeron en el juicio que no tenían intención de hacer daño a los niños, obviamente el encerrarlos de aquel modo fue extremadamente cruel por su parte y es evidente que el bienestar de sus rehenes, de los niños, del conductor, pues no les importaba nada. En fin, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Conocías el suceso? No olvides dejar en los comentarios tu opinión. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, hazte un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y comparte este vídeo con todos tus contactos. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!